Y hoy lo veo muy lindo, porque antes no teníamos escuelas. Mis hijos, por ejemplo, tuvieron que viajar a Buenos Aires, a la facultad, porque acá no teníamos donde podían estudiar. Uno me salió periodista y la otra trabajó de doctor. Así que la tengo viviendo hace 25 años en Canadá, y el otro está acá en la costa. Bueno, toda una vida vio crecer desde los Médanos inmensos hasta ahora las grandes ciudades. Así es. Antes, cuando íbamos a los Médanos a jugar, los chicos decían hacer milanesas. Ahora tenemos todo edificado. Antes era todo arena y arena Médano. ¿De qué localidad es? De Santa Teresita. Bueno, y hoy vino para festejar el cumpleaños de los 45 años del Partido de la Costa, que tenemos el municipio realmente acá, porque antes teníamos que ir a la valle. ¿Está rica la torta? Sí, está rica. Está rica. Contame, ¿qué tiene? Este año, dulce de leche, crema, y un bizcocho de la... ¿Vinieron temprano? Sí, temprano vinimos. ¿Escucharon los números musicales, bailaron, disfrutaron? Bailar resolvió un desastre. ¿Les gustó la fiesta? Sí, muy buena la fiesta. Una banda que me gustó, La Rumbera, muy buena la banda. Está hermosa la pasamos, no somos de acá. ¿Vino tempranito? Sí. Que también vamos a... Sí, estamos de temprano. Y a ver, yo le veo que es una cara de una gran bailarina. ¿Estuvo bailando? No, paso. No es el baile para mí. Todavía no la aprobó la torta. Bueno, a ver, vamos a hacer que pruebe un pedacito de torta y nos diga cómo está. Riquísima. 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 Soy de Aguas Verdes. Mi mamá tiene un puesto acá en la feria. Tiene un puesto acá en la feria y vos viniste a acompañarlo y a disfrutar. Sí, sí. ¿Y acá la señora, su nombre? Eh, María. María, vamos a ver qué correa la cámara. Ah, bueno, diga. ¿Qué tal la pasó el día de hoy? Bien, bien. Llegué un poco tarde, pero bueno. Pero bueno, me enteré y estaba muy lindo, me gustó. Y bueno, ahora compartir con las chicas, que son amigas mías. Hace 50 años que vivo acá. Dijo que hace la municipalidad para todo el Partido de la Costa. Eh, muy bueno. Bueno, sé, me parece interesante. Yo, en realidad, voy a todos los festejos que hay. La fiesta de Alfajor. Sigo a la feria Pulpo por todos lados. Así que bueno, nada, nada para decir. Todo muy bueno. Realmente el 45 aniversario del Partido de la Costa había que estar presente. Porque obviamente es una fiesta que nos involucra a todos. A las 14 localidades y, por supuesto, a todo el partido. Charlie, vos pudiste charlar con la gente. Observaste que vinieron de todas las localidades. Sí, he encontrado amigos de todas las localidades. Tanto de San Clemente, de Santa Tercita, La Lucila. Realmente una fiesta para todos. Y ahora, que la está escondiendo, pero... Sí, no, no la quiero mostrar, eh. Está comiendo y probando la torta. ¿Qué tal está? La torta está riquísima. Le pido, sí, que no vaya a pensar usted que yo me la como. Pero un poquito. Apenitas. Yo todavía no la pude probar. Pero voy a hacer algo que no se debe. Permiso. Pruebe. Ahí. ¿No será mucho? Deliciosa. Ah, con razón está tan gorda usted. Claro, se come como un pajarito. Claro. Bueno, pero también, ahora que te tengo acá, hay un gran festejo en tu página. Sí, el día 16 de julio, San Clemente, ayer y hoy, una página que la siguen 29.000 personas, cumple 10 años de vida. Bueno, y invitamos a todos los sanclementinos y a todo el Partido de la Costa al gran asado que vas a hacer. Claro, desde luego. Así que a todos los espero a las 4 y media de la mañana, así que están todos invitados.